Las vacaciones de Semana Santa se aproximan y Protección Civil implementará un plan de prevención y concientización sobre las personas que se dirigen a centros turísticos del Departamento de la Unión. Hemos contemplado algunos criterios, verdad, o algunos vacíos que tenía el plan, el cual es, digamos, bueno, nosotros tenemos tres playas, más playas, pero las que mayor afluencia tienen es la de playitas, la de las tunas y la del esterón. Entonces, hemos trabajado, verdad, en algunas cosas que no tenían o no tienen las playas, son como las, digamos, los banderines. Esos banderines es como un semáforo, verdad, en las playas, el cual esto permite, digamos, a los visitantes, a esos diferentes lugares turísticos, es que ellos tengan la debida precaución a dónde ellos pueden entrar a bañar, a dónde ellos no pueden entrar a bañar, verdad, y todas esas medidas, digamos, de preventivas, verdad, para que los veraneantes, pues, no caigan en esos riesgos, verdad, los cuales después pueden lamentar, verdad, o sea, digamos que se ahoyen porque, bueno, dentro del mar, pues, hay corriente y todo eso y que no está permitido que se bañen. Lo otro es también, verdad, de que tenemos atalayas donde, bueno, eso no, nuestras playas no cuentan con eso, pero que a través también, verdad, de las municipalidades se les ha dado esa recomendación para que ellos puedan construir esas atalayas y que ahí estén por lo menos los guardavidas, verdad, para que tengan una mejor visión a dónde puede haber un peligro dentro de la playa o dentro de Villa del Mar. La Seguridad por la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fuerza Naval serán una de las instituciones encargadas que apoyarán durante la época vacacional. Luzo y AC están retomando ejecuciones sobre la prevención. El personal de la policía, pues, va el 100% enfocado en estas actividades, prácticamente en actividades de prevención. Esa es la fortaleza con este plan, actividades de prevención, porque lo que se evita de alguna manera es que vayan a ver como situaciones catastróficas, que lo que más generan en esta época son accidentes de tránsito, personas que normalmente en estado de veredad, pues, van más allá y tenemos algunas situaciones complicadas como ahogados, lesionados, verdad, en carreteras y lo peor de los casos, pues, algunos fallecidos producto de accidentes de tránsito. La actividad nuestra va más o menos enfocada por ahí. Se espera que las personas puedan hacer conciencia de manejar con prevención y no ingerir bebidas alcohólicas para evitar algún tipo de incidente. Informó para el noticiero Isamorano, Crisía Rodríguez.